Hola mamita hermosa, espero que tengas un excelente día mi amor Aquí como todos los días echándole ganas, aquí como todos los días diciéndote que te amo, te quiero, te extraño En serio mi amor, no dejo de pensar en ti, todos los días pienso en ti Y como puedes ver al fondo, ahí está tu fotografía, sale A echarle ganas mamita y disfruta estos últimos días que te quedan de vacaciones, sale A echarle ganas y para adelante mi amor, sale Te mando un beso y un fuerte abrazo Sale, te amo No mentir, no robar, no traicionar a suegro Aunque nos queremos Decirle a los tecnógras de los ideales, tengan para que aprendan Amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente Un excelente martes 22 de agosto del año 2023 y hay información que darles a conocer Es la última semana del mes de agosto Agosto se nos está yendo de manera muy rápida Bueno, el día de ayer señores, sería conocer la noticia de último momento Que Santiago Krill declina a favor de Xochitl y Galvez Que se baja de la contienda electoral Que se baja según él Más bien lo bajaron Lo bajaron porque todos, todos lo estaban señalando de que Santiago Krill tiene que bajarse de la contienda Santiago Krill tiene que ir a favor y declinar a favor de Xochitl y Galvez No aguantó la presión hasta que se dio la noticia el día de ayer Xochitl y Galvez ya invitó a Santiago Krill a formar parte de su equipo de campaña Porque que no se nos olvide El presidente López Obrador nos contó el final de esta historia, de esta novela, de esta película Del Frente Amplio por México o del Vapor México Xochitl y Galvez Y no sabemos si realmente va a ser ella Porque de las declaraciones que ha hecho durante estos días No son nada favorables para ella Pero bueno, solamente quedaría Xochitl y Galvez y Beatriz Párez Vamos a ver Este, quien queda Santiago Krill Nuevamente lo vuelven a dejar Vestido y alborotado Porque recordemos que perdió la contienda interna para las elecciones presidenciales del 2005-2006 O sea, del 2006 Y también en el año de 2011 a 2012 Y de 2017 a 2018 Y en esta ocasión lo vuelven a bajar De, para la contienda electoral 2023-2024 Imagínense nada más No sé cómo estará ahorita Xochitl y Galvez Mejor dicho les voy a poner Esta gráfica De cómo estaría en estos momentos En estos momentos Xochitl y Galvez Así estaría Xochitl y Galvez En serio Así estaría Xochitl y Galvez Riendose de De Lili Tellez Porque ella decía Aquí es donde me van a poner la banda presidencial Y afuera Que si López Obrador Que si Clave Hashem Haciendo escándalo Y por el otro lado Santiago Crick Que viene desde 2005 Soñando con ser candidato presidencial Y soñando con ser presidente Y que bueno Que lo bajaron De hecho escribí este tweet que ven Imagínense Imagínense a Santiago Crick Hay una historia detrás de Santiago Crick Que cuando embarazó A Edith González Que en paz descanse No se quiso ser responsable Imagínense nada más No se quiso ser responsable Y que bueno que se bajó O lo bajaron A Santiago Crick Porque imagínense Si llegara a ser presidente de México Y embarazara nuestro país Con un buen de deudas No se iba a ser responsable Practical Así que señores Santiago Crick Lo vuelven A dejar vestido Y alborotado Bueno Este Vámonos con un tema Que realmente Es de suma importancia Porque señores Es urgente La reforma Al poder judicial Es urgente Y es urgente También Que cuando se tenga Ya definido Quien va a ser El coordinador O coordinadora De la campaña De las elecciones Presidenciales Del 2024 Tenemos que estar Unidos Sea Marcelo Ebrard Sea Claudio Schema Sea Adán Augusto Este Noronha Hay que apoyarlo Ir todos juntos Y aplicar el plan C ¿Por qué? Porque hoy en conferencia Mañana era el presidente López Obrador En serio Este Si mostró Enojo Inconformidad En torno a la decisión De un juez O sea Luis María Aguilar El favorito De Felipe Calderón Que fue en su momento Presidente de la Suprema Corte ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Resulta que Tiene guardado Un expediente Un archivo Que Un empresario O una empresa Tiene una deuda De impuestos De 25 mil millones De pesos Y el señor Aguilar Luis María Aguilar No Le ha dado Este Una ojeada ¿Cómo quedamos? Si lo vas a pagar O no lo vas a pagar ¿Qué fue lo que dijo El presidente López Obrador? Escuchen ¿Qué fue lo que dijo? Esto fue lo que dijo El presidente López Obrador Escuchen Es muy importante Lo que se dio a conocer hoy Sobre el ministro De la Corte Que lleva Ocho meses Con expediente guardado Que implica El que se resuelva A favor o en contra Pero que se resuelva Un asunto ¿De cuántos? 25 mil millones 25 mil millones El señor Aguilar ¿No? Luis María Aguilar Luis María Aguilar Pues tiene Pidió él Ese expediente Según nos informa El procurador fiscal Lo pide Para Guardarlo Lo tiene Ocho meses Y no resuelve Porque Se trata De 25 mil Millones De pesos Es el presupuesto De un estado De la república Puede ser El presupuesto De Baja California Sur Puede ser El presupuesto De Tlaxcala El presupuesto De Zacatecas De Campeche 25 mil Y no resuelve Y lo tiene guardado ¿Y dónde está La justicia? La justicia Pronta y expedita Tiene Ah no Eso sí Rapidito Ahí sí hay Justicia Pronta y expedita Porque está Porque está en contra De nosotros Es Son procesos Distintos Pero No se miden Con la misma vara En este caso Como se trata De proteger Un asunto En donde están De por medio 25 mil Millones De pesos No estoy diciendo Que Deban Ya Los jueces Dar la razón Al gobierno Para Recuperar Ese dinero Estoy planteando Que se resuelva De conformidad Con la ley Pero ¿Cómo lo guardan? ¿Por qué Lo meten? Lo tienen En la gaveta De su escritorio Mientras Como tú Lo señalas Presenta La Gobernadora De Chihuahua Un recurso Una controversia Y resuelve Así Yo creo que Se llevó Como una semana ¿No? Unos días ¿Y ya está Por resolver? Ah ya No Fast track O sea Ya Pero Este otro caso Ocho Ocho meses Hoy Ante El consejo De la judicatura No Vamos a hablar De eso Porque Es Un asunto No Es Un asunto Que Tiene que ver Con El debido Proceso Si no Por ahí Van a decir Que nosotros Este Alteramos El procedimiento No, 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 no Es Que tienen ellos Un asunto Desde hace Ocho meses Este ministro Y no creo Que no haya tenido tiempo Porque Ocho meses Ah, claro Claro Que hay Pues Un interés De Por medio No sé No, pero eso Ellos pueden explicarlo Él mismo Podría decir La Suprema Corte Porque a lo mejor Si lleva Mucho tiempo Es un asunto Este Pues Complejo No Pues que lo informen Pero ocho meses Y eso porque Ahora Se está denunciando Porque si no Nosotros terminamos Como alcahuetes Como Cómplices No No, no, no Si no se da Conocer Pues ahí se Se lleva Pues El resto del año Ojalá Ya resuelvan Porque Se trata De 25 mil Millones De pesos Y Para las partes Lo mejor Es que se decida En un sentido O en otro De conformidad Con la ley Pero no Mantener ahí Guardado Archivado El expediente Mientras Como dice El compañero Yo no sabía Que Ya habían Presentado otra Coahuila Ya resolvió Coahuila Y ya resolvió El mismo Ministro Y la queja La vamos a presentar Ante el Pleno No ante el Consejo De la Judicatura Los mismos ministros Son los que valoran El Pleno de la Corte Ah, el Pleno de la Corte Porque la Dicatura Solo ve Puedes Federales Y Magistrados Ah, muy bien Muy bien El presidente Andrés Manuel López Obrador Exhibió Hoy Al ministro De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Luis María Aguilar ¿Por qué? Porque Este ministro Le pidió Al procurador Fiscal Este tema El archivo El expediente De los 25 mil millones De pesos El procurador Fiscal Pensó Que era para Que ya Lo empezaran A platicar Resolver Y ya Que se terminara Si lo iba a pagar O no No se sabe Qué empresario Es O qué empresa Es el adeudor De 25 mil millones De pesos Dinero Que es un presupuesto Para el estado De Que es un presupuesto Como para el estado De Baja California O Tlaxcal ¿Y qué es lo que hizo Luis María Aguilar? Ex presidente De la suprema corte De justicia De la nación También Amigo íntimo De Felipe Calderón ¿Qué fue lo que hizo? Pues le pidió Le pidió al procurador Fiscal Ese 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 tema Para guardarlo Ese documento Ese archivo Para guardarlo Y ya Y el presidente Se molestó ¿Por qué? Porque Que no fuera En contra de nosotros Porque Lo resuelven así Un fast track Por ejemplo Con el tema De los libros En el estado de Chihuahua En el estado de Coahuila Que ya quedó resuelto Un juez Dijo ¿Saben qué? Ya respaldó La decisión De no De que no se distribuyan Los libros De texto gráficos ¿Por qué? Porque según tienen El virus del comunismo Ahí sí Lo resolvieron fácil Pero que no se trate El dinero De un empresario Adeudor Corrupto Que no quiere pagar Un peso Ahí sí Lo ayudan Ahí sí Lo guardan Durante ocho meses Y van a dejar Que pase el tiempo Que se olvide Y ya No pasa nada Entre corruptos Se ayuda El presidente López Obrador Hoy también Mandó un mensaje Diciendo Que lo resuelvan ya Estar Este Si lo van a resolver A favor o en contra Pero que se resuelva Pero que se resuelva Conforme a la ley Yo no estoy pidiendo Que lo resuelvan A mi favor Simplemente que lo resuelvan Y ya Pero que no lo tengan Ahí guardado Que no lo tengan guardado Señores Queda pendiente La reforma Al poder judicial No se sabe Si el presidente Lo va a presentar Antes de que se vaya O va a esperar A que la persona Que le va a dar continuidad A la cuarta transformación Lo presente ¿Por qué? Porque también el presidente Está esperando Mucho de nosotros Confía mucho en nosotros En aplicar El llamado Plan C Voto masivo En 2024 ¿Para qué? Para que esa persona Que le va a dar continuidad A la cuarta transformación La tenga fácil Pueda presentar La reforma Al poder judicial Y Con la mayoría Calificada Obtenida Con el plan C Del voto masivo Se pueda Este Se pueda aprobar En serio Porque ¿Qué es lo que Se ha hecho En los últimos meses? Iniciativas y reformas Que ha presentado El presidente Pripan Peredén Movimiento Ciudadano En contra Hasta lo celebran Porque Porque no No la aprobaron Derrotamos Al presidente López Obrador El pueblo Está con nosotros Es lo que dice Por eso el presidente Está confiando en nosotros Voto masivo Este En 2024 A aplicar el plan C En serio Bueno También Es importante Esto de De la reforma Al poder judicial Esta reforma Que nos daría A nosotros El poder De elegir A los nuevos Este Jueces Ministros De la suprema Corte Y justicia De la nación Porque lo que dijo Y esto es lo que Lo que yo no sabía En serio No se si ustedes también Porque lo que dijo Luisa María Alcalde En los últimos segundos De video Fue que Van a presentar Una queja No ante la Judicatura federal Sino ante el pleno De la suprema corte De justicia De la nación O sea que La judicatura federal No tiene la facultad Para decir Y señalar El pésimo Horroroso El asqueroso Trabajo De los De los ministros De la suprema corte La judicatura No tiene la facultad Para decirle Sabes que Estás haciendo Un pésimo trabajo No tiene la facultad ¿Quién tiene la facultad De señalar El pésimo El asqueroso trabajo De la suprema corte De justicia De la nación ¿Quién? Pues los propios Integrantes De la suprema corte De justicia De la nación Van a presentar Una queja Ante el pleno ¿Y qué creen Que va a pasar? No va a pasar nada ¿Quiénes están En contra Este del Presidente Andrés Manuel López Obrador Y de la cuarta Transformación Pues la mayoría De los De los ministros De la suprema corte Excepto Este Yasmín Esquivel Loretta Ortiz Y este último Y se me olvidó Su nombre Les pongo la foto Que a veces Dice sí o no Estoy a favor En contra Del presidente Pero la mayoría Ellos están En contra De la cuarta Transformación Están en contra Del presidente Andrés Manuel López Obrador En serio No va a pasar nada Señores Van a cobijar El asqueroso Trabajo De Luis María Aguilar Van A cobijarlo Van a decirle Tú estás haciendo Un buen trabajo Archivando Por ocho meses Este Este tema De los 25 mil millones De pesos No te preocupes Aquí no va a pasar nada Porque Nadie nos puede Nadie nos puede tocar Somos intocables En serio Señores Por eso Urge Una reforma Al poder judicial Que si no la presenta El presidente Antes de que se vaya Pues le va a dejar Ese encargo A la siguiente persona Y también Nosotros Este El presidente Confía en nosotros De aplicar el plan C Para que Así haya mayoría Calificada En la Cámara de Diputados Y en la de Senadores Y se pueda aprobar Esa reforma Tan anhelada Del presidente De la reforma Al poder judicial Así es Así que señores Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Qué es lo que sucede Con esta queja Que van a poner Ante el pleno Porque yo creo Como se los estoy diciendo No creo que pase nada Van a seguir Cobijándose Entre ellos Van a cobijar El pésimo El asqueroso Trabajo De Luis María Aguilar Nada más Y de ahí No va a pasar Nada Así es Lamentablemente Eso es lo que va a pasar No va a pasar nada Así es Así que Hasta ahí les veo Lo que es la información Yo les invito A que se suscriban A mi canal Suscríbanse a mi canal Denle like al video Compartan Comenten Y si se van a suscribir No olviden de activar Lo que es la campanita De notificaciones Así es Ustedes ya saben Quién soy Yo soy Opinión General Espero me vean A la próxima Que sigan teniendo Un excelente Martes Bye bye No olviden de activar la campanita No olviden de activar la campanita Estupacidade